¡Suscríbete al canal! 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 unir nuestro amigo Ernesto también también, sí, le vamos a dar el pase a Ernesto no sin antes comentarte que el año pasado ya creo que después de la pretemporada se hablaba sobre el 9 JJ Mosquera y mira cómo es adolescíamos de un 9 y ahora de un arquero puntos vitales uno para que marque los goles porque siempre nos quedábamos siempre en el toque toque y no la añadíamos no había quien la añada y ahora el arquero para un torneo internacional como la Cuba de dictadores creo que es la consigna, es llegar a fase de grupos, fuera de que económicamente y eso lo voy a comentar con Ernesto, antes de darle pase a Derrick que es el director de la parte deportiva, la parte periodística, vamos a darle pase a Ernesto para que nos comente sobre este este problemita que es sacrificar a uno de los cinco extranjeros y traer ya depende del del club también, depende de la dirigencia Ernesto, buenas noches Arturo, buenas noches ¿Cuántas noches ausentes, Ernesto? De verdad que sí, aquí un poco incorporándome al staff, a las invitaciones para poder comentar, saludarle también a Jorge, a Derrick a César, Henry y nuevamente un saludo para ti Arturito Gracias, gracias se extrañaba, justo para que ya del saque de tu opinión, porque la entrevista, no sé si la escuchaste ideas a la entrevista televisiva a Tiago Nunes donde él prácticamente pide a un arquero y lo manifiesta, ¿no? Algo explícito yo pide a un arquero porque Emil no dijo que Emil no va pero como dijo César la jerarquía no la tiene para encarar un torneo de Copa Libertadores así el rival sea Huancayo necesitamos un arquero de mayor peso peso o sea el arco experiencia con los años con la experiencia y él no la tiene si me permite una pequeña acotación nada más la edad de 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 Emil eso me lo comentaba Henry hace poco es de 23 años hay que tener en cuenta eso no estamos hablando de bueno seguramente como como yo y otros otras personas que nos deben estar escuchando tienen el la idea de que Emil de repente tiene no sé 17, 18, 19 años es un arquero de 23 años nada más es una pequeña acotación creo que es importante la edad es en la mayoría de un arquero sobre todo es bastante importante pero era era algo para para tener todos en cuenta ¿no? en consideración oh no gracias gracias por el apunte gracias por el apunte César siempre esperamos eso de que todos participen para precisar un poco lo de Emil es categoría 2000 efectivamente bueno tiene 22 años cumplidos en noviembre y bueno está rumbo a los 23 bueno Renato Solís también es un arquero de 24 años ¿no? los cumple ahora el 28 de enero en los 25 llega a los 25 ahora en 5 días un poco para comentar acerca del portero como bien decían el delantero y el largo pues son dos posiciones fundamentales vitales creo en el funcionamiento de un equipo de cara a los resultados que buscas en una temporada entonces el guardián del arco y el guardián del gol pues tienen que ser de bastante jerarquía ¿no? sobre todo si apuntamos a una libertadores que esperemos no sea el sufrimiento pues ¿no? que se ha venido teniendo ya 18 años ¿no? porque hay que poner en contexto ¿no? son 18 años ya que lamentablemente pues no hemos podido pasar a una una fase de octavo de final que es algo bastante bastante doloroso para para los hinchas pues que hemos crecido en los 90 ¿no? que hemos visto a Cristal en los más altos así es a lo de Emil yo sinceramente a Emil no lo veo en Copa Libertadores y no tanto porque no me parezca que sea capaz o que no sea capaz sino por un tema de experiencia ¿no? por un tema de experiencia más allá de la jerarquía creo que la experiencia es fundamental hay arqueros pues que han tenido temprano debut en estos torneos internacionales y que les ha ido bien pero son excepciones ¿no? son excepciones el propio loco delgado muy joven sabemos que que tuvo participación internacional Ernesto el loco a los 25 años en el 2007 nos estaba salvando de la baja imagínate imagínate con 25 años los que va a cumplir ahora Renato Solís y justamente el análisis también hay que hacerlo sobre lo declarado por Tiago Núñez lo de Solís parece que todavía va a tardar un poco más ¿no? hasta que agarre también el nivel competitivo que claro no lo quiere forzar tampoco Ernesto no se trata de exactamente y lo de Duarte ni decirlo exactamente Arturito y lo de Duarte ni decirlo o sea Duarte va a demorar de aquí a mínimo tres meses mínimo Ernesto para ti para ti ¿qué edad? si hablamos de loco delgado que él debutó en el 2001 o 2002 ¿cierto? categoría 81 ¿cierto? perfecto 8-2 debutó en los 19 años para cumplir 20 ok debutó muy chico claro hizo Copa Libertadores ahora para ti para ti Ernesto ¿qué edad es buena como para decir ya estás en el arco para una Copa Libertadores? depende mucho del arco que haya tenido de la continuidad perfecto pero ya con con 24 años o de 23 o 25 que tiene va a cumplir Solís en el caso se recupere ¿ya estarían para ti aptos para una Copa Libertadores? ¿o es una cuestión ya de de una retardada maduración? y Arturito es buena tu pregunta porque yo voy a asociar en este caso la edad con la experiencia puedes tener poca edad pero puedes tener cierta experiencia ¿no? hay arqueros como te digo que de 17 18 años no en Perú no es común en Perú que arqueros de esa edad ya se bueno tengan cierta continuidad ¿no? para mí una edad prudente creo yo para ya ver de qué está hecho el jugador y sobre todo si ha tenido una continuidad deseada que es lo que quieren los porteros creo que el que quiere más jugar es el portero más con defensa más con volante más con delantero el portero quiere tapar y no quiere salir los 90 minutos y toda la temporada 25 años me parece y yo por eso decía yo para mí Solís debería ser el titular lamentablemente ya son varios meses desde julio de su lesión que no ha tenido actividad deportiva no ha tenido actividad futbolística y eso pues lamentablemente perjudica al equipo entonces lo de Mil ha estado si bien es cierto ha tenido una pasantía por ahí por el Copsol ciertos minutos pero mira yo la verdad es que en todo caso mira si es por condiciones por condiciones futbolísticas por prospectos si queremos un portero futuro que supla Solís incluso para mí Matías Córdoba más allá de su de su juventud yo creo que es un arquero que podría a futuro tener una cierta la condición física exactamente las condiciones físicas yo le digo es el Copsol peruano por tamaño no sé mira justamente Jorjito ha levantado la mano y quiere decir algo importante dale dale yo escuchaba el tema del arquero a ver este Arturito no sé si estoy hoy todos los televidentes que me escuchan y también pueden mandar su opinión acá en los comentarios pero yo tengo una opinión no sé Emil Franco es un buen arquero nadie lo duda y es más me parece que hizo una presentación aceptable contra Deportes Tolima pero qué tan dispuestos estamos a arriesgar a un arquero joven porque eso no le o sea que no tengamos arquero no le quita la inexperiencia porque ahorita Emil Franco es cierto viene de la Liga 2 de jugar en Copsol y todo pero no sé lo quieren meter de frente a Copa Libertadores piensen en cómo le va a ir o sea tienen la experiencia no sé Erick Delgado cuando debuta me parece que antes de debutar estuvo aprendiendo antes de Miguelón Miranda no es cierto en 2001 si Henry no me corrija ahorita entonces estaba el cuarto arquero por ahí pero en el 2002 Miguelón Miranda o sea y casi casi todos los equipos hacen eso o sea cuando quieres hacer debutar a un arquero cuando lo quieres promover tiene que estar bajo la experiencia de alguien pues no o sea por ejemplo casi todos los equipos lo están haciendo por ejemplo en 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 totalmente claro por ejemplo no sé a ver no conozco los otros equipos o sea te puedo hablar de disculpen los hinchas de lesa te puedo hablar de los tres equipos de acá de Cusco casi todos no no casi todos sino los tres equipos tienen un arquero de experiencia los tres los tres arqueros de acá del Cusco tienen un arquero de experiencia que está bajo bajo su mano o sea bajo como que les van a incentivar la experiencia no sé si me dejo entender entonces y yo me gustaría que 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 contrate a alguien o sea un arquero que les inyecte esa experiencia a los a los arqueros creo que Cristal hace varios años que no lo hace no Jorge porque el 2017 me acuerdo que estaba Viana el 2018 el Pato Álvarez el 2019 también pero o sea el Pato Álvarez no era no era uno de experiencia acaba de levantar la mano nuestro querido amigo Deryl de Zarapoto adelante Deryl ¿Qué tal a todos? Buenas noches nuevamente bueno aparte de lo que están conversando fuera de la experiencia y todo que es fundamental yo creo que para para tener un buen arquero uno es carácter ¿no? si no tienes carácter estás por las puras ahí o sea hay que hacer ¿no es por el loco delgado? ¿verdad? no solo por el loco sino que tengan en cuenta bueno el loco tuvo tuvo escuela y creo que que uno de sus profesores fue este el viejo Galerio o sea que profesor tan este tan sutil que tuvo ¿no? el viejo Galerio ha sido su 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 imagen de loco bueno el viejo Galerio mirando o sea ha tenido ha tenido buenos ejemplos claro buenos ejemplos entonces este tienes que tener otra cosa tienes que tener carácter tienes que tener donde mando porque si la defensa se te desarma disculpando la frase pero de un solo carajazo los ordenas a todos pero si no te tienen mucha mucha confianza en muchos casos no te van a hacer tampoco ¿no? yo no quiero decir que los arqueros que tengamos ahora de repente no lo hagan sino que falta que se compenetre más de repente el técnico como lo conversamos en interno debe haber visto algo en ellos que les que carecen para haber pedido a la a la directiva hacer el esfuerzo de traer a un este un arquero extranjero ¿no? por ese lado por ese lado y por otro bueno respondiendo repito lo que lo que dijiste al inicio si acá en Tarapoto estamos con toda la expectativa de de la llegada pues de la llegada y del inicio del del campeonato ¿no? uno para primer partido fecha 2 que loco si primer partido fecha 2 Arturito si también está José Luis de ahí hablamos el partido de de ahí hablamos del partido de Tarapoto también el segundo tema vamos a hablar primero que termine Derick por favor Derick dale 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 qué tal José Luis bienvenido nuevamente hermano tu micrófono adelante José Luis tu micrófono ¿qué tal? un fuerte un fuerte abrazo a todos disculpen por la por la demora recién llego a mi a mi casa si amigos me escuchan perfecto estamos hablando del tema del tema de los arqueros adelante hola si si te escuchamos si si claro que si claro que si mira yo creo yo creo que es una yo creo que es una situación muy muy subgéneris lo que lo que es lo que nos sucede por dos en el caso del arquero por dos motivos hasta hasta tres podemos podemos decir acá que es algo algo que es fuera de lo común primero que el arquero que suponía que iba a afrontar el partido libertadores y y y la liga se nos lesiona en el primer partido y todavía en la presentación luego luego tenemos este tenemos también el el tema de que nuestro 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 arquero el el que debía suplante con experiencia Solís ya prácticamente con lo que nos con lo que nos estamos enterando hay dos cosas él está empezando su recuperación ya debe ser de no jugar pero va a ser falto de fútbol y eso es en el arquero el tema de la confianza es y la y la y estar el día a día es 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 clave ¿no? Entonces ahora a eso se suma de que justamente por el tema del del primer partido que se jugó ya todas todas las ligas en general para jalar un arquero peruano está está como complicado ahora yo yo veo una situación que también apostar por un arquero por por seis meses que es que es una idea que traer del extranjero a alguien es complicado traer a alguien que 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 esté en competencia porque todo todo ya van a estar este en las ligas a menos que se traigan alguno que esté para jugar de de suplente y pueda hacerse un préstamo ¿no? Pero pero también habría que habría que evaluar la 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 real dimensión si se va si se va a poder si se va dentro del cálculo vamos a poder pasar a la a la fase de 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 grupos o sea eso es eso es otro otro tema que realmente hace años que no pasamos a la a la fase de grupos yo voy por el tema de la de las contrataciones que en el caso que si es un jugador se va a ocupar plaza de extranjero entonces yo 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 sé que es muy riesgoso lo que juega en emile franco este una una prelibertadores digamos ¿no? Y y el campeonato pero también puede ser una 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 oportunidad ¿no? porque la cosa se está presentando de esa de esa de de una manera que 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 nadie lo lo hubiese podido planear ¿no? Esa es la 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 interrogante que yo pongo una 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 balanza ¿cuál sería la la mejor la mejor la mejor oción para el para el club en este en este momento ¿no? Sí, perfecto, bien, gracias por tu aporte, gracias, no te preocupes por haber llegado tarde porque yo sé que allá la noche es joven como todos lo saben. Claro, claro. No, no, perfecto. ¿Sabes qué? Eh, José Luis, a mí se me hace que como dijo como mencionó en la entrevista para de España, Tiago Nunes, él comentó lo siguiente, que para él no hay suplentes de titulares, o sea, eh, el equipo puede, por ejemplo, yo yo bajo lo que, o sea, lo que él comenta, y ya, y él dice, por ejemplo, el primer partido de del torneo local lo puede afrontar, o los primeros los partidos locales lo puede afrontar en el Franco, o Córdoba, y tal vez la Copa Libertadores hacer jugar a a Emil Franco, en el caso, yo creo yo en el supuesto negado que no se traiga un arquero, yo creo que el arquero, como quien lo dijo, eh, bueno, eh, Ernesto, eso es un puesto vital, la confianza, la experiencia, el el hecho de que Cristal no tenga, no, que Emil Franco haya jugado jugado la segunda, y y recién haya comenzado el torneo, y un amistoso, de presentación se lesione, y el segundo arquero de día venía con una lesión, una recuperación que todavía no se va, no va a ser posible que juegue, es complicado, sí, es un tema subienes, sí, sí, a ver, voy con César, que acaba de adelantar la mano, adelante César. Sí, gracias, este, Arturo, lo que pasa es que este, este, este caso, este tema, es un tema, eh, voy a ser redundante con la frase, ¿no? Vamos, voy a cambiarla, es un tema muy, muy particular, en, para que se pueda entender mejor, porque entiendo que hay gente que, que de repente no entiende el concepto, entonces, eh, el punto de José Luis me parece totalmente válido, y es más, lo conversaba antes de ingresar al programa con Henry, con Derek, y ahora al aire no voy a cambiar de opinión, sería un poco, un poco cobarde, eh, pero también es entendible de que tenemos un plantel que está muy bien conformado, como para poder darnos, eh, ese margen de poder, eh, o perdón, de dar licencias en, en, en una cuestión defensiva, en una cuestión, este, bueno, en este caso, es preciso del arquero. Nos hemos reforzado en defensa. Ahora, eh, hay una respuesta que estamos esperando de Luis Abraham, o que se está esperando, que lo comentó Derek, eh, en interno también, que parece que mañana, disculpa Padre, por, por, por quitar de la, la nota, pero nos comentó que mañana, el día de mañana se va a pronunciar sobre su posible, eh, retorno al club, o de lo contrario, eh, bueno, ser negativo también. ¿Qué tan probable es su incorporación al plantel? Hay, hay, hay muchas, hay muchas aristas, ¿no? Justo se conversaba hace, hace un ratito, y era que, eh, él, 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 él ha hablado y él se ha manifestado respecto a una deuda interna, o una deuda que tiene con el club, respecto al, al fichaje que, o a su traspaso de Vélez a, a México, que, que me parece que no dejó, eh, que no le dejó regalías a Sporting Cristal, y en, bueno, en ese caso, él también está en el 20%. De acuerdo. Un 20%. Correcto, de poder venir al, al club. Pero partiendo de eso, me refería, que lo podemos sacar más adelante, me refería a que Cristal se está reforzando bien en el tema defensivo. Ahora, si se tiene un medio campo bastante importante, que no vamos a entrar a detallarlo. Y tenemos una delantera que, a diferencia del año pasado, y a diferencia de años atrás, eh, se tiene, tiene como proyección, o tiene como, como, como norte, poder concluir lo que en torneos anteriores no se ha podido, que era la finalización, llegar al gol, porque si, la información la tenemos a la mano. En la Copa Libertadores, hemos perdido partidos por un, tanto, por uno a cero, por uno a cero, por, o sea, perdíamos por la mínima. Casi siempre hemos perdido por la mínima, y la información está ahí, la data la tenemos ahí a la mano todos. Entonces, de repente el tema defensivo no ha sido, pues, eh, digamos, el, el mejor, pero hemos tenido pocas falencias. Nuestro, nuestro mayor, nuestro mayor defecto de cara al ataque ha sido la, la, la ausencia de gol, y me parece, creo que este año lo tenemos. En el mejor cristal de los últimos años, que fue el de dos mil dieciocho, el profe Salas, lamentablemente, no pudo afrontar una buena, una libertadores en el dos mil diecinueve porque todos se fueron. Porque hubieron las urnas, porque todos fueron. Pero hoy en día estamos muy bien en todas las líneas. Entonces, yo considero de que para tan buen equipo que estamos teniendo, incluso, Derick daba la información la semana pasada, tenemos la plantilla más cara, el equipo más caro, en el torneo. Que como él también lo explicó, y para que quede claro, no es lo mismo que. Sí, hay que aclarar, hay que aclarar que, hay que aclarar que tenemos el equipo más caro en, en, en coso de, de, de plantilla, pero en remuneraciones hay otros clubes que tienen más cara. Exactamente. Exacto. Eso hay que diferenciar. Eso era lo que estaba diciendo. Claro, el valor, el valor de la carta es más, ¿no? Pero en cuanto al sueldo, no, no somos los primeros. Gracias, gracias. Gracias por la cantación. Eso, eso quería, eso quería, este, recalcar. Pero bueno, sí, esa era la información que quería dar, y bueno, en el punto de vista, ¿no? Que es, este, de respetar. Sí, Ernesto, Ernesto, como no has hablado mucho tiempo, ahora te voy a hacer hablar bastante, disculpen, ¿no? Dale, dale. No, te voy a decir, ya que el año pasado pasamos, pasamos a momentos apremiantes en la defensa, siempre se dijo eso, y ahora con la llegada, con la llegada de Tiago, con la llegada, perdón, de Tiago, no, Ignacio da Silva, que sí tuviste la oportunidad de ver jugar en la tarde celeste, ¿qué tanto eso le puede dar la solvencia al arquero? Porque no solamente la defensa, sino que el arquero creo que una buena defensa, con dos torres como él y, por ejemplo, Abraham, si llega, sería una, 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 un pares centrales, una pares centrales, apropiado, ¿no? Por la altura, por la talla, por el prestigio, por la experiencia internacional. Claro, claro, la experiencia internacional. Sí, mira, justamente quería comentar de la sila, porque esos veinte minutos, cerca de veinte minutos o veinticinco que estuvo en el campo, la verdad que a mí me gustó bastante, así, hace buen tiempo que no había un 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 saguero tan rápido, tan ágil, tan anticipador, porque creo que una de sus virtudes era en lo que le vi, ¿no? En lo que le pude ver contra este equipo Tolima era su anticipación y su rapidez, era, era, no era veloz, pero era rápido, y era, llegaba muy rápidamente a cortar la jugadas, iba por la ría también muy bien, ¿ya? Es un, es, bueno, tiene talla, ¿no? Es un defensa, es un backcentro con con cierta talla, y y la verdad es que, bueno, a Merlo lo lo vamos a querer bastante por su profesionalismo, por su entrega. Cinco años, ¿eh? La edad, no, los títulos que ha tenido con Cristal, o sea, y se ha ido en las mejores formas, agradeciendo a la hinchada, al club, como como corresponde, ¿no? Más allá de que de repente el club no te renueva, o no coinciden en la propuesta económica, pero no se ha ido resentido, al menos en las redes sociales se apreció muy bien, y a pesar de, de, bueno, lo de Merlo, creo que, que, Luis, este, la sílaba va, va a dar que hablar, sinceramente. Es un partido, es un primer partido, claro, de repente muchos dirán, no nos emocionemos, ya mira, le pasó a Alianza, que le ganó a este equipo junior, luego lo vimos en contra el técnico nacional en Colombia, tres a cero, ¿no? Al final, que pudo ser más, entonces. El dream team del fútbol peruano. Bueno, de hecho que la, la, la planilla salarial más cara del, del, del torneo latino alianza, y mira que ahora viene Cueva, ¿no? Así que, bueno, más allá de todo esto, Arturito, me parece que, que lo de Abraham, si llega también, como se está especulando, no me parecería mal, sobre todo, de cara a la Copa Libertadores, como te digo, que es la gran, la gran apuesta, el gran sueño que tenemos, ¿no? Que esta primera llave, de acuerdo al sorteo que nos ha tocado, también se muestra pareja, más allá de, no, que no hay que subestimar tampoco a Huancayo, ni al Nacional de Paraguay, ¿no? Yo creo que es una llave pareja, que en los toques de los dos, es una llave pareja, y, 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 por ende, es, 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 es competible, es peleable, ¿no? Entonces, lo de Da Silva, Arturito. Ernesto, la, la copa ya, Huancayo, ya va a jugar con Nacional, ya creo que la próxima semana, o esta semana, porque ya falta, ya estamos. Sí, en febrero, ahorita te digo la fecha exacta, pero. Yo creo que es el final, y, pues, a fines de enero, ¿á? A que, a que, a que, eh, no uno debe estar atento ahí seguro para verlos para el el partido, adelante. Lo manda a a Soto, al líder también, de repente, lo manda a Paraguay, ¿no? O a Huancayo, si querían jugar. Claro, como lo mandaron a Tarrapoto para ver el tema, el, el hotel o el Unión Comercio, que ya lo vamos a comentar en las, en, más adelante, adelante. Sí, más adelante. Más bien, te quería pedir a. Sí, siete de febrero, sí, siete de febrero, acá tengo las fechas exactas. Sí, siete de febrero, perfecto. Arranca de local, Huancayo, 7 de febrero en la noche, la siguiente semana el 14, hay cierta ansiedad el cumpleaños del Piqui 14 de febrero hay cierta ansiedad por ver a Cristal ya debutando en en pre-libertadores porque como, sí, sí son rivales que realmente sin subestimarnos no asustan tampoco, ¿verdad? no son equipos argentinos, no son equipo no son equipo brasilero obviamente los equipos brasileros no están como te toca a veces en esta llave, no es un mineiro por ahí no es un claro, no es, no es sí, sí, sí vamos a darle a pedirle por favor a Jorjito que nos lea comentarios, si es que hay siempre a esta hora de la noche, hay claro, claro, Arturito como no, gracias a ver a ver, dice, a ver, el primer comentario el primer comentario fue de Edgar Rojas dice, ¿cuál es el tema? el tema celeste a ver, dice, soy Moisés Tineo, dice, soy hincha de Sporting Cristal, pero soy de San Martín ahí gana mi comercio, lo siento Cristal Juan Cardoso, dice, siempre activo en el programa muchas gracias Juan Cardoso Edison Santi Esteban, dice, ¿es cierto lo de Abraham que el cristal lo quiere? eso es lo que se está diciendo, ¿no? a ver segundo Gregorio dice, un saludo desde Pidra Huarmaca arriba mi esporte en cristal Yosimar Jaime Gómez dice, por favor ¿alguien sabe qué hotel se va a hospedar en el equipo en Tarapoto? pienso irme a Tarapoto y deseo alojarme en el mismo hotel que alguien me informe, por favor en estos días lo vamos a estar anunciando este vamos a averiguar atento a la noticia de Glorioso Celeste ahí aparecerá los datos del hotel el alojamiento y y y demás también en unos minutos más también con Deri ya más o menos tenemos los lugares que van a van a vender, ¿no? aunque vamos a esperar la lo que diría el Unión Comercio ¿no? la página oficial adelante, Jorgito a ver sí, a ver dice Víctor González ¿es cierto de Abraham a cristal? a ver José Miguel pero fue amistoso pues no compares amistoso con Copa Libertores aquí se necesita urgente traer un buen arquero extranjero nadie discute que Emil Franco es un chiquillo pero está solamente para la Liga Peruana señor presidente Raffo traer un buen arquero extranjero para mi querido Sporting Cristal a ver Manuel Llaga dice saludos Celestes Diego Enriquez con 21 años es titular desde el año pasado es de la casa si bien tiene vínculo préstamo combinacional se le puede ofrecer el arco unos meses luego ser titular en los partidos de altura claro va a costar y se le puede ofrecer a Emil o a Matías pero creo que no aceptó la propuesta de Cristal no 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 tanto así Arturito creo que lo mencioné en el anterior programa Cristal no puede romper el contrato que ya tiene combinacional y bueno y si decidiera romperlo creo que sería mucho más costoso ¿no? aquí no está eso de que el jugador no quiera o quiera es un tema contractual no se lo ha se lo ha excedido en préstamo y no no se puede romper el contrato también ¿no? a ver dice Pacheco Vega no sean conformistas caracho o sea porque no pasamos ya creen que vamos a quedar eliminados Rosales Seguil dice pero no hemos dicho eso o alguien dijo eso que vamos a quedar eliminados no, no, no por nada buenas el equipo está bien Pian Estadio Nuevo ¿cuándo se va a construir? somos un equipo un equipo grande y es momento de tener nuestro propio estadio Joyce Delada dice ahora lo que nos hace falta es nuestro propio estadio con capacidad de 50 mil a más a ver dice José Miguel aquí solamente falta se me perdió su comentario aquí solamente falta tener un buen arquero extranjero y voten a Alejandro o Jover o a Sosa y listo saludos desde Piura a Boris Silva y Ormeño ¿qué fue? Jorge pero parece que si viene el arquero el que van a prestar es a Sánchez no a Sosa a Juan parece que va a ser sí Juan y Sánchez es el cupo de extranjero es el cupo de extranjero que que tendría que que desocupar uno que sería el más probable sería Juan y Sánchez y hablando de un cupo de extranjero yo tenía una noticia por hoy día Arturito hace unas semanas yo dije que mediante la página de Transfermark Jotun estaba siendo pedido por la Católica la Católica claro y la condición para que Jotun llegara a la Católica era que Matías Dituro el arquero de la Católica se nacionalice chileno el día de hoy ya pasó su último trámite de nacionalización chilena y no sé si Jotun llegará porque recuerdo que la presentación de él dijo que se iba a quedar o sea todo el 2023 dijo que iba a ser Celeste pero ya se cumplió la condición que estaba pidiendo a la Católica para que llegue un jugador extranjero que en este caso tú comentaste que había una cartera de cuatro jugadores también o sea ¿es prioridad Jotun para la Cató? no no eran cuatro eran dos jugadores uno de ellos era Jotun como puede como no puede ser también claro puede o no puede ser pero ya lo de Matías Dituro hoy día el arquero argentino que se nacionalizó chileno ya se cumplió y bueno no sé si ojalá que Jotun no se vaya por favor solamente para darles ese dato nada más ok no gracias puedes continuar con los comentarios no hay problema sí sí ya terminó con los comentarios adelante Arturito ah perfecto perfecto fueron los comentarios nos vamos con a ver Jorjito Derek algo que aportar en este porque la noche de hoy en realidad la novedad en lo deportivo en lo futbolístico es que se ganó el último vistoso de la pretemporada al Boys al Sport Boys por tres tantos a dos dos tiempos marcados uno el primer tiempo dos cero a favor de la misilera y el tres a dos con goles de me lo vas a confirmar Jorjito en unos minutos primero fue primero fue dos uno en contra Arturito uno dos en contra después dos a cero uno de los goles lo hizo Marlos y el otro un juvenil un canterano y Jorge de repente puede confirmar Alfaro Alfaro y Alarcón ahí está Alarcón parece que va a haber mucho que hablar ¿no? Ernesto suena bastante ¿qué opina Ernesto de Alarcón? ¿cómo lo viste? con personalidad tenía personalidad sí es un jugador que no se chupaba ante los colombianos lo vi bastante decisivo sobre todo por bandas es más me pareció de mejor rendimiento al menos en ese primer tiempo que que joder me pareció no sé tengo esa impresión lo vi bastante bien pero el que me me gustó también por ejemplo Henry a propósito del partido contra Tolima lo de Yotun lo vi físicamente no al cien por ciento pero sí durando muy ligerito muy ligerito sumándose en una volante donde le da jerarquía indudablemente por eso decía yo lo de Yotun es llevarlo bien en la pretemporada recuperarlo al cien por ciento para que así no se resienta pues en los partidos porque en verdad el año pasado jugó muy poco muy poco y lamentablemente pues a Yotun quedó en debe ¿no? como que se quedó en debe por supuesto sí porque de Yotun esperamos esperamos siempre bastante son jugadores de casa de gratis lo único que esperábamos de Yotun que la meta rápidamente rápidamente voy con José Luis algo que contar sobre este cristal sí yo quería como dijeron que debemos hablar de la fecha también no sé si ya estábamos en este momento todavía ya claro el próximo domingo esperemos que arranque la fecha ¿no? que no haya problemas coyunturales adelante justamente justamente eso yo quería poner una opinión que dudo bastante que se inicie la fecha este fin de semana como están las cosas por dos temas primero por el tema de que las marchas siguen programadas para toda esta semana ¿entiendes? entonces ahí viene el problema de las garantías Henry como 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 tú sabes es probable que de repente si es que la marcha sigue miércoles jueves ya este nuevamente se se revoque las garantías para todo el fin de semana José Luis pero por esa región por esa región la cosa no es grave de repente en Loreto tampoco no es grave o tú ¿cómo lo ves? claro pero el tema es eso de que si se va a empezar el campeonato en algunas regiones y sin que se juegue en Lima o sea porque hay varias regiones donde no se va a poder jugar como sería Arequipa Cusco Puno y Lima en este caso ¿no? a ver José Luis ¿cómo sería pase a un hizo de campeonato sin partidos sin cuatro o cinco partidos? bueno mira brevemente vamos a darle pase a Derrick porque él vive en Tarapoto él está en nuestra ciudad e inclusive mañana va a comprar su entrada por eso es importante escuchar a a Derrick Montoya y luego gracias a nuestro amigo Cristian ahí de Tarapoto que nos ha podido dar información adelante Derrick sí Derrick lo que sabemos a ver bueno uno la situación coyuntural por acá está tranquila no ha habido o no hay marchas no hay manifestaciones no hay desmanes o sea la cosa acá está funcionando de manera tranquila ¿no? este para hablar un poco del ámbito político luego la la policía solo ha armado pequeños pequeños cercos para en un par de días hubieron 40 personas que quisieron bloquear este una entrada hacia hacia Tarapoto pero después fue algo que que lo lo resolvieron en en 20 minutos ¿no? o sea no fuera fuera de ese día no no ha habido otra este ¿cómo se llama eso? otra forma de de desman o cosas como está sucediendo en Lima eso por por ese lado ¿no? Unión Comercio ya este ha confirmado en sus redes que este que si va el partido va el partido va el partido pero hay un hecho las entradas van a comenzar a venderla creo en un par de si las entradas van a van a empezar a venderse a partir de miércoles dice miércoles o jueves está la al esperar la confirmación el día exacto el costo va a ser de de 60 soles ¿no? así que a esperar nada más no solo la la venta de entradas sino también el hecho que el que el gobierno central confirme la actuación de repente lo que dice José Luis es muy cierto ¿no? o sea no vas a comenzar una una liga donde juegas un partido de repente en dos regiones y el resto del partido queda suspendido sería ilógico porque luego tendrías un equipo cuatro equipos que ya jugaron y el resto no juega y luego vuelven a suspender claro eso también es el tema claro claro yo veo complicado yo veo complicado que si Medellín le toca en la segunda fecha de local no se jueguen al equipo claro muy aparte del tema de la televisión es un tema extenso también muy aparte del tema de la televisión son temas que han confluido ahí ahorita están happy entre comillas los de All Perú porque la presión sigue no hay ningún desenlace y ahí es lo que se va a ver yo lo más probable hay tres posiciones que puede tomar en este caso los clubes que que están en 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 la primera opción es de que 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 sean los locos y jueguen jueguen su partido no se prevengan a jugar para no perder el wild cover puede ser pero bajo protesta y sin que sea transmitido el partido puede ser una opción y van a jugar bajo protesta pero que el partido no se transmite y eso va a generar un escándalo al no al no emitir su transmisión no esa es una ahora lo lo otro es que que no se presenten que no se presenten y que el club rival pida los 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 puntos no pero eso parece un poco lejano porque ninguno ha presentado hasta ahorita ni como dice la federación ninguno ha presentado ningún documento que que no que que no va a jugar todos están habilitados todos están con con delegados todos están al día ahí no entiendes no entonces hasta los jugadores mismos quieren jugar el tema viene de repente de la dirigencia pero pero yo creo pero pero lo que sí creo yo para terminar este punto es de que el tema coyuntural no va a permitir empezar el 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 campeonato coyuntural de las de de las de las marchas porque lamentablemente y eso hay que entrar a la a la política pero yo no quiero entrar a la política si no quiero entrar al tema o sea yo no quiero entrar a la política si no quiero entrar al 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 manejo de este de este conflicto o sea lamentablemente ninguna de las partes cede me entiende entonces como ninguna de las partes cede ni la ni la parte que está en el gobierno ni la parte de los protestantes como no hay un punto de de que se puede decir de de consenso que 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 haga que que las aguas bajen entonces lo que lo que va lo que están programándose son nuevas marchas nuevas marchas en todas esas 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 regiones o sea ese es ese 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 es el problema o sea el ministerio del interior obviamente que va a utilizar a sus policías para calmar a la población y no para un evento deportivo ¿no? eso es lo lógico claro entonces como entonces para concluir como hasta ahora no se avizora por lo menos estos tres cuatro días hasta de repente a menos de que pase algo pucha diferente en estos días ¿no? pero por lo menos hasta el día lunes no se avizora ningún consenso lo más probable según mi punto de vista es que las marchas en los lugares donde están protestando continúen incluso en Lima porque acá tú ves los 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 programas este en redes todos siguen viajando gente a la a la a Lima para para protestar ¿me entiendes? entonces ese es el gran problema o sea ese es el gran problema de que de que de que no no se no se o sea por lo menos hasta hasta el día de hoy yo no yo no yo no veo ningún ánimo por ninguna de las partes de de que por lo menos lleguen a a pequeñas treguas o sea no 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 se ve un ánimo de tregua lamentablemente corto plazo y no se va a solucionar tú crees de tu punto de vista que hasta el domingo no se soluciona porque ambas partes no entran en un consenso bien jorjito vamos y también ahora estimado si habrá una posibilidad de jugar a puertas cerradas o no es una posibilidad yo creo que yo creo que no se va a jugar a puertas cerradas este este mi querido mi querido Henry porque por el tema de la seguridad ciudadana el 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 mismo hecho que hay un partido pueden aprovechar los protestantes para irse allá a molestar entonces causa un problema de seguridad el mismo hecho que jueguen o no jueguen a puertas cerradas bien bien vamos con jorjito por favor perdón con césar si si acaba de ingresar el nuevo césar adelante césar como es para como es el tema como es el tema coyuntural tú crees que se juegue ese citar como lo es en bueno en lima según el el general el general jefe de la región policial lima informó hace unos días que teníamos 11.800 bueno prácticamente 12.000 policías resbordando el tema de las protestas es un número considerable un dato no menor es que incluso como en cuestiones excepcionales en cuanto hey que fue el audio césar ya ok ok perdón perdón se escuchó la idea se cortó el último 10 segundos bueno bueno lo comento rápido hay 11.800 policías resguardando la seguridad social en lima el orden interno y además de eso hay alumnos de las escuelas de suboficiales y de las escuelas de oficiales también apoyando el tema de resguardo que bueno como lo comenté en algún momento son los chicos vestidos de policía que tienen polo blanco a diferencia de los ya graduados tanto suboficiales como oficiales que tienen el polo plomo es decir que es esto pasa solamente en cuestiones excepcionales es para entrar un pequeño acápice en lo que es lo que es política en lo que es orden interno pero esto que nos dice que la situación todavía está lejos de ser controlada para mí va a ser muy difícil que se juegue la segunda fecha muy difícil porque si bien es cierto hay ciudades en el Perú donde se podría jugar de repente de manera normal normal entre comillas como podría pasar en Moyo Bamba en otras localidades pero eso va a generar que haya un desorden al momento de reprogramar los partidos que no se van a jugar si tenemos y a lo que iba con el tema de los alumnos y chicos de las escuelas que están saliendo también a apoyar a los policías en esas marchas pasa que si la policía no se está dando abasto con las personas que tienen a disposición y están recurriendo alumnos que tienen pocos meses en las escuelas entonces quiere decir que justamente no hay un abasto para poder resbordar el orden en un evento deportivo entonces va a ser muy difícil que equipos como lo de las comadres como Sporting Cristal puedan jugar de locales va a ser muy complicado sea con un equipo sí porque eso demanda mayor de cuatro con una hinchada o sí claro sí 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 entonces para mí va a ser muy complicado y para reordenar y para reorganizar nuevamente los partidos también va a ser muy difícil creo yo entonces yo creo que o se inicia o no se inicia para mí en ese caso va a ser muy difícil que empiece para mí no se va a iniciar ese fin de semana bueno bien volviendo al tema netamente futbolístico Jorge algo que acotar porque mira ya hemos hablado mucho del tema coyuntural político y también sobre lo que manifestó Tiago Núñez la petición del arquero ya hablamos del arquero ahora ¿qué le faltaría a Cristal? o sea ¿qué? ¿a quién le perjudica más esta para? a los equipos y ya a los grandes a los chicos porque al Huancayo ¿no? que va a jugar copa repechaje adelante Jorge creo que esto afecta en definitiva a todos los equipos ¿no? y no no beneficia para nada ni a uno ni a otro y es más peor todavía con la situación en la cual se ponen los supuestos dos grandes que es los de la vereda ¿no? de los del frente los goncas y los de la vocal se ponen pues de acuerdo ¿no? y a eso se suma ciencia ¿no? con una gran pena realmente yo siento pena de que se unan a lo menos la vocal y ciencia no se unan a los mañosos de los goncas ¿no? que están que bueno que no vamos a transmitir o sea que no vamos a que no queremos esto que no vamos a que nuestros partidos no van a ir por por directv ¿no? o sea se ponen en un estado de mañacería que jalan a otros ¿no? y ahora hace poco unos días hubo pues una denuncia penal denuncia penal contra el juez que puso la medida cautelar ¿no? entonces ellos ya están pasando a otros temas ¿no? me parece que es insensato lo que están haciendo ¿no? y definitivamente estos tres equipos particularmente Alianza, la U y Cienciano son los que están impidiendo de que esto continúe ¿no? porque al final creo que ya está dado su brazo a torcer los demás equipos ¿no? tanto Melgar y los dos no tienen ningún problema creo que para iniciar su pero hoy creo que también ha dicho que va a jugar al final ¿no? claro va a jugar normal porque me parece que Melgar en la fecha que va a enfrentar al Deportivo Garcilaso creo que ya está alisando incluso todo para vender sus entradas me parece que es así entonces al final Melgar ni siquiera se va va a apoyarse a Alianza o a la U ¿no? y es más y con eso termino y te doy paso José Luis yo no sé por qué la U yo no sé por qué la vocal y le dice a algún amigo que remita por acá y no sé por qué se compra el peito de otros porque tanto es que Gol Perú les está ofreciendo a pagar su deuda la razón es que Gol Perú va a respetar su contrato no Gol Perú a la desesperada quiere comprarle la ha prometido pagarle la deuda que tienen a la Sundato o sea está desesperado Gol Perú pero al final es mucho billete claro pero al final Gol Perú no va a poder hacerlo porque la federación ya tiene la sartén por el mango adelante José Luis sí mira justamente lo que yo quería contribuir de acuerdo a lo que hablamos en la reunión anterior justo antes de que empiece el programa de que tienen toda la razón yo ya he visto quiero aclarar un punto sobre ese tema de las transmisiones y de los derechos o sea un punto más de lo que hemos hablado si bien es cierto tenemos todavía un tema de equipos rebeldes pero que oficialmente ninguno se ha revelado solamente ha sido una bravata nada más porque nadie ha puesto un documento al respecto entonces hasta ahorita estamos en una bravata de un grupo que están apoyados ya sabemos por Gol Perú pero acá hay otro tema hay otro tema el tema de DirecTV yo ya vi la famosa entrevista que hablaron del gerente que habla del programa de Liga Play de suscripción mensual mira yo creo yo creo dos yo quiero dar dos cosas primero yo no creo espero por el bien del fútbol que DirecTV sea inteligente y no haga eso que anunció el gerente para empezar porque si ves cable lo va a transmitir ves cable no va a poder restringir a una suscripción mensual porque tú para que un canal lo bloquees tienes que venderles un aparatito a todos en cable para que puedan verlo eso ya es algo físico como un decodificador que se pone al cable para que pueda captar los canales para adultos por ejemplo entonces te compras un aparato y es una logística una logística bastante pesada en el tema de ves cable ahora en el tema de DirecTV ellos sí pueden bloquear canales y poner suscripción pero yo creo que ante esta coyuntura si ellos en el DirecTV hacen eso realmente van a abonar a que se cree un caos general José Luis pero ves cable ves cable ha dicho que van a pasar los partidos en directos o puede ser algunos y lo demás eso dudo eso no no se sabe eso no se puede confirmar claro eso no se puede confirmar pero por eso te digo yo creo que ante la coyuntura ante la coyuntura va a terminar ante la coyuntura yo no creo que DirecTV se lance a por eso es que no se ve todavía una noticia confirmando este tipo de cosas no hay una publicidad clara yo no creo pero si es que lo hace si es que lo hace abonaría a que se cree más caos con la población deportiva más aún que los clubes que pueden hacer para terminar que puede hacer la U por ejemplo o alianza ya yo voy a jugar el partido dice voy a jugar el partido pero que no lo transmitan entonces que cosa va a generar ahí un caos ¿me entiendes? entonces esto todavía tiene mucha tela por cortar DirecTV no sabemos qué va a pasar y al final eso también está en el campo de la incertidumbre lamentablemente para el inicio del torneo peruano los derechos de televisión los derechos de televisión los tiene 1190 vamos comenzando por ahí la liga pertenece a la Federación Peruana de Fútbol en su página oficial de Instagram de lo que de lo que es este liga liga footprof ya está el anuncio de que vuelve el fútbol peruano y anuncian sus dos canales liga play liga uno play y liga uno max eso ya está anunciado y dice y dice sí y dice es más está con un video es más dice pídelo a tu cable operador ¿ya? pero ¿qué sucede? y ya lo han dicho en repetidas ocasiones va a haber uno de esos canales que es este liga uno play solo va a pasar programas referidos a la liga uno va a pasar entrevistas va a pasar previa y post partido pero no va a transmitir los partidos en cambio el canal liga uno max que va a ser un canal de paga si voy a repetir un canal de paga extra el cable operador que lo tenga o el cable operador que lo tenga tú se lo tienes que solicitar como dice José Luis ¿como un canal para adultos? sí tienes que pagarlo como un canal para adultos Vets Cable lo que ha hecho hasta ahorita y es lo que he leído tiene la opción de liga uno play pero no tiene este liga uno max han sacado dos canales y es más dicen que están por sacar un canal más que es es una volada que que dijeron los mismos de la federación que no iban a hacer dos canales sino que iban a hacer tres no sé qué chanchullos o qué otros programas irán a meter ahí pero lo cierto hasta el momento es que el canal liga uno max va a ser el único canal que va a pasar los partidos de fútbol de nuestra querida este liga uno de nuestro hermoso fútbol peruano y si no pagas un extra lamentablemente tendrás que escucharlo por radio o ver otra forma de que puedas captar los partidos claro por alguna página de facebook una cosa así pues no muchachos yo tenía ahí una yo tenía ahí una 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 información adicional que va de la mano con lo que está diciendo Erick porque una cosa es decir lo que nosotros pensamos creemos o queremos y otra cosa es la información real información como la que acaba de dar Erick a ver cuando uno contrata el servicio de directv hoy en día y se lo comentaba a Erick hace unos minutos por ejemplo yo he contratado justamente por el tema de la liga directv lo he contratado hace poco hace dos semanas lo he contratado ya obviamente bueno en fin no se ha podido solicitar la primera fecha pero otro tema ¿qué pasa? que yo antes de solicitar obviamente tenía que buscar la manera más económica de poder ver los partidos había opciones como la de Vez Cable que anunció justamente a través de sus redes sociales que iban a transmitir los partidos de la liga 1 y también lo que había semanas atrás que era directv ¿qué pasa? yo cuando uno llama e invito a todos los personas que nos están escuchando y a ustedes también muchachos a que lo puedan hacer cuando uno llama por ejemplo a Vez Cable Vez Cable no llega a todo Lima por ejemplo yo recibí en dos lugares en Comas y en Breña y en ninguno de los dos lugares llega Vez Cable llega en lo que es San Juan del Urigancho y por algunas zonas que no recuerdo ahorita ¿ya? pero no llega a todo Lima es decir no te llegan en el centro de Lima no te llegan en el callado pero no hay amplia cobertura correcto no llega solamente llega en específico a lo que es San Juan del Urigancho y a una que otra zona que no recuerdo dónde es pero zonas muy reducidas justamente a raíz de eso es que decido por qué razones no con el otro del servicio porque primero que ni siquiera iba a llegar primer Vez Cable por ese lado totalmente descartado para mí llamo a DirecTV obviamente DirecTV corrobora que hay señal me instaló el servicio y ¿qué pasa? que cuando tú llamas te dicen señor no sé ¿usted desea contratar el servicio para ver la Liga 1? fue lo primero que me dijo el asesor de ventas y le digo sí efectivamente entonces me dice en DirecTV hay tres paquetes eso suena más a publicidad para DirecTV pero bueno es información que tiene que darse hay tres paquetes el bronce, plata y oro los que van a transmitir la Liga 1 son a partir del paquete plata en adelante es decir paquete plata y paquete oro el paquete bronce por ejemplo la información que me dieron es que no va a transmitir los partidos de la Liga 1 obviamente yo contraté el servicio oro por una cuestión pues no ya en fin pero digamos que te hacen ese acápice te dan esa información ya César ¿podrías decir al público cuánto estás pagando mensualmente por el oro para que la gente también tenga una idea por favor? Mira para no dar cifras exactas te digo acá tengo los precios acá está permítame un segundo para la información real los tres primeros meses voy a pagar 99 soles cada mes por dos decodificadores es importante que sepan que el servicio de DirecTV funciona igual que el de Movistar es decir con un deco en cada televisión te dan dos decos ¿no es cierto? y funciona con una antena esas antenas tipo plato ¿no? que ya sabemos cómo son todos las partes en una instalación las parabólicas esos tipos parabólicas correcto esas pequeñas ¿no? la diferencia y eso fue a lo que conversé es que la señal llega de manera muy nítida eso sí lo he corroborado porque llega directamente el satélite a diferencia de Movistar que del satélite se distribuye a través de la red a los diferentes televisores o cada nivel nacional ¿no? lo cual hace que se pierda un poco en calidad de señal en este caso a través de DirecTV no pasa eso la verdad que sí la señal es muy buena a ver para terminar la información de precios los tres primeros meses en promoción hasta hace dos semanas se están cobrando 99 soles y a partir del cuarto mes voy a pagar lo que son 155 soles 155 soles por el servicio es decir ahora tengo un descuento de más o menos 56 soles ¿no es cierto? por los tres primeros meses el oro esa es la información que hay es obviamente es más ahora Movistar se tiró al piso también con sus precios pero digamos que el fuerte de Movistar era justamente pues la liga ¿no? y ahora que aparentemente la está perdiendo va a ser un poquito complicado poder recuperar esa información no son datos no son opiniones como es la página es esa información ok Artur 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 acá para para terminar de cerrar lo de Vez Cable acá hay una entrevista que le hacen a uno de los directivos y él dice que ellos van a recibir la señal que 1190 Sports les pase dice hemos llegado a un acuerdo para transmitir la liga 1 por las señales de Vez Cable que son dos 1190 Sports en una señal como ESPN es decir ellos hacen todo y mandan el canal nosotros lo que vamos a hacer es el canal en nuestra grilla o sea ellos van a retransmitir lo que 1190 les pase ahora en parte sobre lo que lo que decía José Luis eh tiene algo de cierto ¿no? o sea eh de repente 1190 le pasa la señal a Vez Cable pero como dice César si Vez Cable es un una señal de cable que llega a poquitos lugares este no habría forma como de entre comillas de piratearla o que o que tenga una una comisión masiva eh como como es el caso de de la expectativa de lo de 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 TV ¿no? o sea esto en realidad se 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 está formando se está haciendo un un arroz con un mango y lo que sí todo el mundo critica para para cortar el cuento es que no es fútbol para todos al final o sea no no es una liga para todos porque si César está pagando ciento o va a terminar pagando ciento cincuenta y nueve soles al mes por ver los partidos de la liga creo que no todos tienen la posibilidad de pagar ciento cincuenta y nueve fuera de las otras cosas que ya se van pagando como servicio ¿no? pero pero hay que ver que el concepto liga para todos y yo yo lo entiendo por lo que yo veo en las entrevistas no es para todos los para todos los espectadores sino se habla de liga para todos de que la repartición de los clubes va a ser un poco más equitativa y se va a repotenciar en ese sentido a las canteras al desarrollo del deporte en ese sentido ah claro ese es un tema de la federación club o sea no es no es no es liga para todos para que miren todos sino liga para que todos los clubes tengan mejores oportunidades es lo que van a entender ellos claro Derrick una consulta Direct TV Go que es un aplicativo tampoco no va a transmitir porque hay mucha gente que pregunta por Direct TV Go vas a tener que pagar el extra vas a tener que pagar el extra nada más ya perfecto yo me voy con un concepto me queda claro que ahora la preocupación se duplica porque aparte de no de no poder ver los partidos de la Liga 1 y de Cristal tampoco voy a ver los canales los canales de triple X Ernesto Ernesto adelante sálvame Ernesto si Arturito justamente a propósito de de este tema de los derechos de televisión las transmisiones en vivo lo que generó muchísima duda muchísima suspicacia fue la entrevista que dio uno de los miembros de la federación me parece que fue justo antes de la tarde celeste a la que lamentablemente no pudo asistir pero la publicidad es 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 en este caso fundamental para para la decisión de adquirir un contrato un servicio de cable operador más aún teniendo en cuenta el problema de la federación con Alianza con la U y con los demás equipos entonces en ese contexto y yo lo pongo desde mi experiencia personal el caso también adquirí en este caso por streaming el DGO el Directive Go asumiendo sobre la base de la publicidad y sobre todo lo que se había dicho en estas últimas semanas que iban a transmitir en vivo pues la 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 liga peruana ¿no? sin necesidad de una circunción adicional como es lo que justamente después de las días después de que adquirí el bueno esta cuenta de Directive Go ¿no? se mencionó este funcionario de la federación entonces indudablemente hay una yo particularmente considero que que esto debió ser precisado aclarado y por y publicitado por todos los medios disponibles ¿no? ya sea por parte de la federación y por parte del propio Directive para tenerla más clara porque si te das cuenta todavía hay no hay no hay del todo la certeza de cómo va a ser el tema este de los canales de quiénes va a pasar en la parrilla porque ok puede ser que la federación haya dispuesto que haya dos canales en uno va a estar en vivo y en otro va a haber puras entrevistas o los los skills y todo eso de los partidos las mejores jugadas etcétera pero de repente los dos los dos canales salen en la misma parrilla en el mismo en el mismo paquete que sería Ernesto Arturo hay una pregunta para Ernesto disculpame es una pregunta pequeñita Ernesto es una pregunta para ti disculpame tú que tienes el servicio de Directive Go te han dado o D-Go que en este caso también a los que somos clientes nuevos nos han dado creo que son cuatro usuarios dos en simultáneo dos ya se tiene la información de que D-Go o Directive Go que es el aplicativo de Directive que es una especie de Movistar Play pero Directive para la gente que nos escucha no va a transmitir es decir no va por ejemplo hay un partido mañana de Cristal con el equipo X no va a transmitir los partidos de manera directa te hago la consulta ¿por qué? porque yo he contratado el servicio pero yo como saben algunas personas yo no resido en Lima entonces justamente la idea que tengo es de ver los partidos por el aplicativo entonces si no voy a tener ese servicio me va a ser totalmente inútil y seguramente hay mucha gente que también puede estar en mi situación entonces es una pregunta general si no y yo también coincido plenamente contigo porque justamente hacía yo mención énfasis en el tema de la publicidad porque estaríamos siendo inducidos a error con toda esta maquinaria de publicidad respecto a que Directive por partidos va a pasar los partidos no hay una canción expresa y justamente Ernesto Ernesto yo utilizo pero porque te la pregunto déjalo acabar hermano déjalo acabar respondiendo puntual a lo que dice César no hay una canción expresa de que no se vaya a transmitir por Directive Go por DGO los partidos en vivo pero la duda generó como te digo a partir de esa entrevista de este funcionario de la federación cuando habló de los canales entonces ahí generó totalmente la mira yo lo que les puedo decir hermano déjame terminar la pregunta déjame terminar la respuesta hermano por favor no y básicamente lo que hice fue atrever a redes sociales e incluso hacer las consultas con el propio Directive Latinoamérica etcétera y no la tenían clara ni ellos mismos no obviamente de repente yo digo por un tema pues de estrategia comercial no les conviene decir no vamos a tener una suscripción adicional no o van a tener que suscribir no les conviene decirlo pero eso es lo que tiene que quedar claro para el usuario para el consumidor claro obviamente no me van a decir pues no como tú dices es un misterio todavía es un misterio porque más allá de que han anunciado que va a haber dos candales pero no se sabe si esos dos candales van a ser transmitidos de manera general para todos los de Direct TV o Direct TV Go ya sea de cualquiera de los planes o va a tener que haber una suscripción adicional como están diciendo que es la experiencia en otros países porque es lo que dicen en otros países no hay información clara todavía no hay una información clara y sin embargo anuncian publicitan de que van a transmitir los partidos de la liga pero uno inducido en esa información es que cree que obviamente adquiriendo el paquete principal o el básico en todo caso se vaya a transmitir y no hay nada claro porque en las redes sociales tampoco te dan respuesta tampoco te dan respuesta simplemente dicen lo vamos a informar en su momento hasta el momento no tenemos ninguna confirmación y etcétera entonces mira hemos pasado unas semanas o días de que debió iniciarse la liga uno y hasta ahora no hay una información clara respecto a este tema dale César lo que quería aclarar es de que yo uso Direct TV Go hace muchos años hace 5 años más o menos 6 años y que ahora se ha cambiado el nombre ahora es D. Go D. Go nada más entonces lo que te puedo decir es que la plataforma Direct TV Go para empezar no transmite todos los canales de Direct TV o sea es una selección de algunos canales y los deportivos en vivo es una selección de canales pero lo que yo he podido apreciar es de que tú no agregas paquetes en Direct TV Go eso es lo que quería aclarar o sea no es de que tú estás Direct TV Go y hay usuario premium usuario ABC o sea a la fecha si hay dos paquetes hay uno básico de casi 50 soles y el otro está como 70 que le llaman el plus algo así con más canales la diferencia es más canales mayor cantidad de canales o sea tú entras a D. Go y en D. Go te aparece programación que no que no dan en Direct TV o sea imagínate series que ya pasaron en Direct TV hace años pero ahí sí ahí están las series entonces pero respecto a los canales en vivo tú no ves la mayoría de canales lo que tú ves son los de deporte algunos en vivo te ponen unos 5 o 6 canales nada más en vivo o sea eso quería aclarar de que o sea por lo menos en D. Go es así o sea entras y te dicen puedes ver estos partidos pero para la Liga 1 José parece que vas a tener que romper el chanchito también 32 soles más dice D. Go lo que pasa es que bueno te digo sería algo novedoso para mal para mal de que de que te digan vas a entrar por aquí por allá porque generalmente tú entras ahí en D. Go y te aparece esto puedes ver te dice de frente acá hay un tema de mala información no sé le quería preguntar a ustedes a los que más conocen información claro perfecto pero es mala información o es mala interpretación o la pregunta la pregunta de fondo Cristal hizo bien o sea al hincha le conviene el Cristal en su capacidad de gestión o sea tiene capacidad de gestión en el propio deporte y tal al haber elegido lo que impone la federación porque sabemos que Cristal siempre ha sido renuente a estar del lado de la federación históricamente hablando pero desde el año pasado yo Rafa es parte del directorio es parte estuvo creo que en el repechaje también es un tema más sí Arturito César creo que bueno Jetta corroboró que en esa reunión que también estuvo César Joel dijo que cuando le preguntaron cómo iba a ser en comparación con el Perú él dijo que iba que Cristal al menos habló por Cristal obviamente por el club que iba a ganar más que el año pasado César tú puedes confirmarnos eso sí Henry esa información esa información es correcta cuando estuvimos en la reunión que se subió en la Florida para algunas personas que de repente no tenían conocimiento de eso que nos están escuchando tuvimos la suerte de participar junto con Percy Popular y ETA acá del programa que hoy lamentablemente no se encuentra por un tema de salud que se recupere pronto pero sí esa era la información que se dio de la propia boca de Joel Rafa además eso también se aseguró se aseguró que los partidos ya tenían asegurada su transmisión por lo que es Direct TV una información adicional es que se manejaban cifras de cerca de y fueron dichas por otro medio de prensa que si bueno se quería confirmarse que eran 8 millones los que se estaban pagando por los derechos de transmisión de Sporting Cristal lo cual causó y eso es algo que de repente va a sonar un poco raro pero causó gracia una sonrisa una una risa un poco un poco rara ¿no? en 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 cuanto a toda la gente de la Florida ¿no? en cuanto a a Oscar Moral a a Guido Bravo a ¿incrédulo? por decir así ¿incrédulidad? sí sí para contextualizarlo un poquito mejor fue como que ¿de qué estás hablando? ¿no? 8 millones no en la vida es imposible lo cual habría sonado diferente una risa así si era del es más incluso del propio el rapo pero si habría sido de una persona o dos pero fue fue al unísono lo cual nos dio o nos dio a entender a nosotros que tenemos una pésima información estamos de repente dejándonos llevar por información que que se escapa o está muy lejos de la realidad pero bueno no se acercó tampoco se manejaron cifras no no se hizo la consulta tampoco bueno dicho esto dicho esto el club ganaría más y facturaría más sí estamos claros con esto pero ¿cómo queda el hincha? claro ¿cómo queda el hincha? adelante no sé sí porque esto es totalmente incierto vamos estamos a ya a ver de todas maneras es lamentable la falta de información precisa de todas maneras totalmente lamentable estoy contigo estoy contigo ahí con Luis al levantar la mano Ernesto por favor Ernesto Moreno sí un poco reiterar el malestar un poco la la indignación de que habiendo pasado ya una semana de que se subió de que se debió iniciar la Liga 1 no hay no hay claridad en este tema y en cuanto a lo que comentaba César de los montos que se ha recibido que se recibirá de DirecTV por los derechos de televisión un poco de repente yo asocio un poco el sarcasmo la risa porque son 8 millones pues son 8 millones son 3 millones más de lo que supuestamente valió el club o sea DirecTV ya pagó la inversión de Innova un poco efectivamente de verdad sí sí bueno de hecho que no creo que hayan sido 5 millones no yo tampoco Ernesto pero hay hay que ser enfáticos y bueno para toda la gente que en redes sociales Arturo Henry Jorge que estamos en redes sociales sabemos que se han manejado esas cifras no porque tengamos una fuente fidedigna sino porque son cifras que no sé de dónde salen pero salen yo he llegado a leer información de páginas celestes donde decían que se había pagado yo he escuchado 6 millones yo he escuchado 6 millones 600 mil o sea de 5 millones un 20% 22% más pero de 8 las páginas hayan replicado esa información que comenta se dio en esa reunión pero bueno documentos mandan hay cosas que conviene más que no salgan que salgan pasa más por un tema de vergüenza creo yo pero bueno esa información que yo la puedo dar pero muchachos seamos honestos y seamos también consecuentes con con la filosofía que maneja el club desde hace mucho tiempo de la transparencia que no se está dando con Joel Raffo y compañía ni con Graña que es gerente general ni con el gerente deportivo ni con nadie lo que pasa es la falta de información la falta de comunicación y ahora no sé si antes era ustedes recordarán en años en los 90 cuando había un vocero de prensa de cada club que era el llamado a dar una conferencia y anunciar los cambios y medidas a tomar tanto en el deportivo como en el económico eso ya pasó de moda eso no se debe ya no es parte de de la dinámica de un club o es que Cristal está desfeccionando mucho en eso para cualquiera a ver justamente esa reunión que hubo yo creo que fue para un poco que las páginas con más renombre o con más este de repente un poco más influencers comuniquen un poco lo que ellos no pueden hacerlo lo comuniquen a través de sus redes sociales yo creo que va por ahí en los 90 pues no había redes sociales el tema de la justa era televisión y Cristal salía media página del Bocón no conocen la parte cómo se mueve un club de adentro porque antes trabajaba Luchito Yola y antes muchos han pasado por la jesuita de prensa inclusive en el 2002 2003 estuvo Daniel Peredo claro siempre había alguien claro pero ellos no tanto eran los que daban la cara sino también habían en las comisiones de fútbol siempre había uno que salía a dar la cara ok pero es mucho pedir al club que estructure en una página web si ya lo tiene por qué no perfeccionarla o hacer un vínculo y notificar cada cosa que el hincha requiere por ejemplo si de esa tribuna reclamamos la presencia de Oscar Moral para que nos brinde una entrevista su presencia acá es importante o al mismo presidente y yo el Raffo y no lo hacen ¿cómo nos vamos a informar? El hincha que entra aquí y está comentando bastante y nos pide muchachos explíquenos lo de DirecTV y no podemos explicar nosotros estamos conjeturando hay por ahí unas declaraciones de un gerente de DirecTV por ahí otro o sea claro porque el club supuestamente que DirecTV va a ser auspiciador el club debe ser encargado de incentivar a sus hinchas que compren tal paquete a que vean cristal que este año van a ganar van a percibir más ingresos o sea yo creo que cada club debería también ahora que se está cambiando todo este sistema incentivar a los hinchas ¿no? pero la cosa está incierta César adelante sí pero a ver nos estamos escapando que era un tema este por lo que pasa es que justamente como lo mencionamos todos hay falta de información antes la falta de información era por parte de Innova ahora parece que la falta de información es por parte de DirecTV pero a ver mi consulta aquel día en la Florida fue la siguiente ¿cuál es el medio o cuál es el bueno mi pregunta fue esa ¿cuál es o cuál será el medio que transmitirá los partidos de Sporting Cristal este 2023? esa fue la pregunta tal cual y la respuesta fue y la respuesta fue tenemos asegurado los derechos de transmisión con DirecTV esa fue la respuesta de la propia gente de Sporting Cristal no me la dijo tan ni fulano ni me engano la dijo gente del propio club entonces lo que nosotros estamos especulando es respecto a otros esquemas por ejemplo el aplicativo si lo va a transmitir el aplicativo no lo va a transmitir si va a transmitir los partidos de repente Cristal va a jugar con Atlético Grau es un ejemplo en Piura pero Atlético Grau tiene los derechos con no sé con con claro ¿quién lo va a pasar? lo va a pasar DirecTV y lo va a pasar claro ¿no? o sea estas son las dudas ahora la información que tenemos ahora si no se llega a cumplir tampoco es responsabilidad de quien te habla o de quien les habla en ese caso de mi persona porque yo estoy dando fe que la información nos la dio gente del propio club y no nos la dieron digamos con colaboradores que pasan desapercibidos nos la dio información como la propia Ramírez Antoniá si el propio Joel Raffo o sea información de primera mano creo que de otro lado no podría caer mejor si luego si de acá a la segunda tercera cuarta fecha en el momento en el que se reinice el campeonato no sea de esta manera o no sea de esta forma ya pasa por una cuestión también de manejo del club y falta de seriedad respecto a la información pero hoy en día esta reunión fue discúlpame tres semanas claro perdón esta reunión fue el año pasado antes de la navidad Arturito hace un mes casi casi hace un mes ahora que ya ya comenzó la fecha pero no se juega todavía por cuestiones coyunturales políticas ok si tú vas a cualquier periodista cualquier hincha a un buzón de sugerencias o llama al club le dice disculpen quiero saber si mi directivi y el paquete que he comprado bueno quiero más información al respecto Derek ¿tú qué opinas? si el club te dice no me dice es que pregúntale a directivi no le puedes pasar la pelota a directivi si tú eres tú eres el club que eres beneficiado por una sponsoría por un canal de televisión como directivi tú tienes que dar una respuesta al hincha satisfactoria yo no puedo decir ah no claro tienes que conocer su producto tiene que conocer su producto para el hincha que es el resultado final disculpe maestro ¿dónde viene la camiseta de cristal? ah en adidas en comandante final en cono norte tú tienes que dar una razón al hincha una respuesta satisfactoria porque si no ¿de qué estamos hablando? Arturo perdón pero ya la dieron Arturo disculpe pero ya la dieron ¿lo directivi? claro no pero los detalles los detalles pues claro pero los detalles lo tienes que dar a lo que tú te refieres es que si lo va a pasar canal 5 canal 24 canal 128 no 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 eso no yo me refiero a que si un hincha como tú como Ernesto ha adquirido el paquete o como José Luis que tiene uno de los el tema de las supresiones adicionales Arturito el tema de las supresiones adicionales ese es un poco el tema y el debate ya pero si ok perfecto nosotros respondemos como hinchas como panelistas perfecto yo voy a que el club tendría que responder por nosotros también hacia nosotros también creo que la información es clara Arturo disculpa disculpe de repente no estamos entendiendo bien el sentido de la pregunta pero yo creo que la información ha sido clara yo cuando se hizo la consulta quien va a transmitir los partidos nos va a transmitir directv ya yo creo que no hay o sea que otra cosa te puede decir cristal al menos en este punto claro que la información la falta de información y comunicación de Innova ha sido pues pero abismal y se le ha criticado no es general el tema general en este caso puntual en este caso puntual se le preguntó a Ramón Antoniazzi y a la gente de prensa y ahí va el Rafa quien va a transmitir los partidos de Porto en Cristal lo va a transmitir directv el formato y todo a ver José Luis tú has entendido esa parte o sea mira acá acá hay un tema el que el que el que salió a decir de los productos Liga 1 Liga Max hay que aclarar no es un gerente de directv es un gerente de 11 90 de 11 90 entonces ahí es lo que un poco que me yo ya ahorita me tomó el tiempo de entrar a las páginas de directv y y ninguna te pone todavía Liga 1 te pone nada o sea yo lo que entiendo por eso digo hay falta de información yo lo que entiendo es que directv va a ser parte de la producción de las de las de las transmisiones como lo hace Movistar por encargo de 11 de 11 90 eso está claro para mí eso es lo que entiendo hasta ahora claro lo que no está claro hasta ahí me queda claro hasta ahí yo no tengo claro de que directv se va a encargar de la producción que es un aliado de 11 90 ahora el otro tema de la grilla de canales como en como lo van a poner en que en que paquete todo eso no está claro todavía porque tú entras a los paquetes ahorita por ejemplo te hablan en general pero no te dice acá liga 1 acá vas a poner a la liga 1 a partir de tal paquete por eso te digo es totalmente algo raro está pasando de repente con 11 90 yo tengo que entender que esto es producto de repente no es culpa de directv ni tampoco es culpa necesariamente de la de cristal o de directv es es muy probable que el el mismo 11 11 90 todavía no lo tenga claro porque ellos ellos sabían que que había un tema que que iba que de repente iban a mandar con toda la liga 1 completa y ante este ante este ante este caso que está pasando los derechos ellos pensaban que iban a acceder de repente solamente por dos años alianza y a la U porque eso se había hablado de que la federación les iba a dar este plazo a a tanto a la U como alianza a los que tengan contratos no claro pero con la condición de que muestren sus contratos y que y que den término entonces yo creo que 11 90 al no tener claro que cuál es su producto o sea cuál va a ser su inversión su producto y cuánto le va a pagar la federación al final de los derechos todo eso se esto está está afectando a que a que tanto directv y cristal pues no tengan una información clara mira hay dos muchachos que levantan la mano me voy con Ernesto Ernesto disculpa mira yo como moderador de este programa si me siento un poco mal porque yo entiendo o sea incluso César lo recalcó que es como por ejemplo en la época del otro canal como se llama Movistar Gol Perú era un canal único o sea tú adquirías el paquete de ese cable sobre la base de experiencias que nos hacemos la opinión de que en teoría iba a ser de manera general o sea adquirías el paquete independientemente del paquete que adquieras iba a tener ese canal pero como lo decía Arturito para mí la gran duda se generó días antes de la tarde celeste porque justamente es ahí donde adquiero el paquete de DGO esa entrevista donde habló de la Liga Max el canal especial donde iban a pasar en vivo todos los partidos y el del otro canal Liga no sé cuánto que solamente iba a pasar algunas repeticiones y más noticias noticias esa de repente no sé si José Luisa haya leído esa entrevista esa es la que generó la gran duda y ojo cuando yo expuse esa interrogante si es que iban a pasar el partido contra Cantolao en la actual cuenta faltando una semana porque así lo dice en redes sociales ni DirecTV quiso responder de manera concreta como te digo dijeron no todavía no tenemos la información lo vamos a actualizar en su momento y lo vamos a hacer llegar por las redes sociales es que hay que aclarar algo para todos y dejarlo claro por lo menos ya lo que yo averigüé por lo que ya revisé la vez pasada yo no lo había oído la entrevista todo el que te habla de Liga Max y Liga 1 el que habló de eso de todo lo que hemos hablado antes es un funcionario de 11 90 pero yo todavía no he escuchado a un funcionario de DirecTV hablar sobre esos temas porque ni siquiera te aparece ningún canal extra ni te dice nada que vas a ir entonces eso es lo que sembró la duda esos dos canales van a estar en cualquiera de los paquetes se sembró la duda y ya se sembró la duda claro mira como estamos en ascuas voy a invitar a alguien que levantó la mano hace como dos horas y todavía a ver a ver desaznanos un poquito a ver este repito esperemos unos días esperemos unos días porque si supuestamente ya la Liga empieza y esperemos este fin de semana todo tendría que aclararse entre miércoles o jueves ¿no? y lo otro dentro de las de las noticias que se dieron bueno para el club así como para cambiar un poco el tema es que se ha firmado contrato con con una empresa de internet con guau y lo que dicen es que va a haber wifi gratis parece que es lo que van a poner en el gallardo para para toda la gente con una línea libre ahí ¿no? en el gallardo entonces eso va a ser un golazo pues ¿no? porque mucha gente a la hora que están en el estadio algunos que están sin meas o todos quieren pasar un poquito de algo que están ahí informar y todo y para con la señal de Walker que va a ser este se agradece mucho el hecho de que tengamos pues un internet dedicado dentro del Roberto Gallardo no sé eso sí se agradece bienvenidos los sponsors a la directiva estimados estimados para que se agradece Gracias.